A pesar de todo, el amor ganó. Con tantos chismes, rumores, videos íntimos, esta pareja al final sí decidió casarse. A casi tres años de mantener una súper escandalosa relación, donde las polémicas estuvieron más que presentes, Gabriel Soto e Irina Baeva nos anuncian su compromiso oficialmente. En este video, por supuesto que te daremos absolutamente todos los detalles. Hoy, más que nunca, no te puedes perder de este video. Y como tenemos tanto que decir, hay que comenzar ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Cuántas cosas no podríamos hablar de Gabriel Soto e Irina Baeva? Esta pareja fue relacionada sentimentalmente desde el 2017. Ellos protagonizaron dos proyectos, uno en teatro y uno en televisión. Ambos siempre negaron que existía algo entre ellos, debido a que el actor todavía estaba casado con Geraldine Bazin. En una ocasión, la también actriz comentó que empezó a notar comportamientos y publicaciones en redes sociales algo raras, lo que la llevó a descubrir el fondo de su relación. Así descubrió que la intención de Irina Baeva es que ella se diera cuenta que en verdad ellos sí tenían algo. Geraldine Bazin no se quedó de brazos cruzados y le fue a preguntar a Gabriel Soto, pues que qué onda. Gabriel le dijo que su relación con Irina Baeva era solamente un consuelo y que se veían de vez en cuando, como si eso no hubiera sido suficiente. Obviamente Geraldine Bazin decidió divorciarse de él. Para febrero del 2019 se confirma todo. Gabriel Soto e Irina Baeva presumieron su amor a los cuatro vientos, protagonizando la portada de la revista Hola. Esto impulsó a Geraldine Bazin a contar toda su verdad, en la que ventiló la infidelidad del actor y las actitudes por parte de la modelo rusa. Desde entonces, Irina Baeva y Gabriel Soto han vivido de todo, principalmente escándalos. Pero ahora en redes sociales esta pareja nos anuncia que oficialmente están comprometidos. A través de sus cuentas oficiales, ellos mostraron una fotografía donde aparecen abrazados, mientras que Irina Baeva nos presume su anillo de compromiso. Los dos publicaron esta fotografía con una simple descripción. Dije sí y dijo sí. De acuerdo a esta misma publicación, ellos se comprometieron desde el año pasado, el pasado 25 de octubre del 2020. Justo después de que Irina Baeva estaba regresando de Nueva York, Gabriel Soto le pidió que se casara con él. Esta noticia llega después del polémico video íntimo de Gabriel Soto, que literalmente rondó por todo el internet. Tanto Geraldine Bazin como Irina Baeva estuvieron involucradas. A las dos actrices se les preguntó qué opinaban al respecto. Geraldine Bazin dijo que era una vergüenza y que le daba mucha pena principalmente por sus hijas, mientras que Irina Baeva refrendó su amor y apoyo al actor de 45 años. Aquí la cosa es que tanto Irina como Gabriel estuvieron meses, meses y meses, negando que tuvieran intenciones de casarse. De hecho, hace relativamente poco Irina Baeva aseguró que algo que les había enseñado el 2020 era no hacer planes para nada, que el objetivo de ellos como pareja era seguir creciendo. Vaya tremenda mentira que nos metieron en la cara. A través de tres imágenes estos novios nos revelaron un poquito de la emoción que les provocó estar ahora comprometidos. Podemos ver que Gabriel Soto preparó un rinconcito de amor, decorado con velas y un camino. Creado por Conchitas de Mar, este caminito conducía a una mesa, donde protagonizarían la escena más especial de su historia de amor. De fondo también se podía ver un gran letrero con la palabra love, que quiere decir amor. En estas fotografías también podemos apreciar esa joya que ahora lleva Irina Baeva, como signo de su compromiso con Gabriel Soto. La cosa es que para las celebraciones de Sembrinas y Año Nuevo, Irina Baeva ya se había tomado fotografías con esta pieza de joyería. Y fue cuando todo el mundo nos dimos cuenta que ellos probablemente ya se habían comprometido. Después pasó todo lo del escándalo del video. Y se quedaron calladitos, calladitos, calladitos. ¡Hasta ahora! Cabe mencionar que en una entrevista pasada, Gabriel Soto, acerca de su compromiso con Irina Baeva, dijo que ellos ya estaban comprometidos con el amor que se tenían y que eso bastaba. Haciendo énfasis en que en ese momento no había anillo tal cual y que si en un futuro él se lo diera a Irina, sería en el momento adecuado. Pero ahora, más que nunca me gustaría saber tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjamelas aquí abajito en los comentarios. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.